25% de 40 va primero 25, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora viene 40. Multiplicación significa que cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y de arriba me conviene el 40, ¿verdad? Que con el 100, como terminan en 0, se van ceros del final. ¿Todavía se puede alguno de arriba con el de abajo? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, 25 con 10. ¿Se puede simplificar o también podrías multiplicar? 25 por 4, 100. Y 100 entre 10, 10. Así también, ¿de acuerdo? Cuando sean números pequeños arriba ya multiplicas y luego divides. En este caso, ahí termina.